Gracias, Presidente. Bueno, yo comparto casi en totalidad lo expuesto por el senador Martínez. A mí me parece que tenemos que ser muy precisos en la definición del tipo penal. Porque sobre todo cuando se trata de cuestiones de género, que estoy convencida que esto también es una cuestión de género, no por nada los dos proyectos que estamos tratando han sido presentados por las legisladoras mujeres, no es casualidad. Y que quienes somos las principales víctimas de eso también somos mujeres. Me parece que tenemos que ser muy precisos para que luego esta legislación, si llegamos a convertir en ley esta propuesta de la senadora Ledesma y Elías de Pérez, los jueces deban aplicarla para que no quepa ninguna duda cuando se tenga que aplicar este tipo penal. Porque eso es lo que sucede en los tribunales de la Argentina, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de cuestiones de género. Siempre se encuentra algún vericueto legal para no sancionar a quienes atentan contra nuestra vida, con nuestra intimidad, con nuestra salud física y psíquica. De hecho, aún hoy estamos peleando en contra de la violencia obstétrica, en contra de la violencia mediática, cuando hace muchos años tenemos una ley sancionada. Entonces, me parece que es muy correcto lo expresado por el senador Martínez. Entiendo que los asesores van a poder llegar a la mejor fórmula del tipo penal, la más adecuada, que coincido con el senador que tiene que ir por la libertad sexual. Me parece que eso es lo correcto, pero por supuesto creo que vamos a dar una síntesis acordando todo. Y respecto a la penalidad, al punitivismo o no punitivismo. Mire, presidente, nosotros tenemos un código penal que ha sido desguasado y cambiado, modificado según la demagogia punitivista de la época. Esa es la realidad. Todos sabemos que nuestro código penal, si algo no tiene, es una unidad respecto a cómo nosotros protegemos los diferentes derechos que tenemos los habitantes de la Argentina. Con esto, ¿qué quiero decir? Que este delito es un delito nuevo, o es una nueva forma delictiva. Y que creo que, mire, nada más allá de quienes me conocen de mí, de ser punitivista ni creer que con esto nosotros vamos a solucionar todos los problemas que tenemos las mujeres en la Argentina con el tema de cuando difunden las imágenes que han sido tomadas en la intimidad y luego exparejas o lo que sea, las difunden. Pero sí creo que estas nuevas modalidades que tienen que ver con las redes, que tienen que ver con internet, que tienen que ver con este nuevo sistema de comunicación que tenemos en la humanidad, tienen que ser legisladas de una manera contundente para que todos entendamos que, a pesar de esta nueva herramienta, nuestros derechos siguen siendo los mismos y tenemos que ser muy celosos y celosas en protegerlos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que avalo también lo que dijo el senador Martínez respecto de que nos pongamos de acuerdo en una penalidad que vaya más allá de una simple multa. Esa es mi humilde opinión. Pero repito, no porque entienda que el punitivismo en esto nos va a salvar, sino porque entiendo que tenemos que avanzar hacia una legislación en estas nuevas formas de intimidación y de violencia hacia las mujeres en donde no quepa ninguna duda de que nuestro sistema de protección de derechos sigue intacto y que, como Congreso de la Nación, estamos trabajando para resguardarlos. Y esperamos que la justicia, cuando sancionemos la ley, pueda aplicar esta ley en todas sus letras. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Gracias, senadora.